¡Suscríbete al canal! Cuando te salgas de mis brazos, sigue cada cien la hierba. Los talentos que a continuación tendrás en el escenario están inspirados y hacen honor a quien honor merece. ¡Santarle la historia de una famosa persona! Todos la conocen con el apodo de Chona. ¡El parafara número uno de México! ¡Suscríbete al canal! 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 Para Time, para, para Time, de Carlos Leal. Sí, claro que sí, buenas noches. Saludo a toda la gente que se está conectando. Ya cada vez son más. Llevan 35, compadre, personas que nos están viendo. Hoy no más. Hoy no más, compadre. Vamos a esperar que esto se llegue a unos, de perdido, unos 80. ¿Cómo ves? No, 80 ya tuvimos la semana pasada, compadrito. Vamos a ver si llegamos a 100. O 120. Así que nos estén viendo. Toda la racita, comparten, compadrito. Que sigan compartiendo. Porque ahorita vienen mis compadres de los funcionarios, compadre. Compleciéndola con todas las canciones que van a estar pidiendo, compadrito. Saludo a toda la racita de Reynosa, a toda la racita de San Luis. Claro que sí, compadre. Ya va aumentando la cuenta. Vamos a 44 personas. Vamos a esperar a que haya más personas viéndonos para empezar. Claro que sí, con la música de Farah Farah Time. Y en unos momentos también más, mis compadres, de los funcionarios. Claro que sí. Vamos a llegar a un récord. Pero vamos a llegar a 100 o 120. Van a ver. Se van a acordar. Nada más comparte, compadrito. Ahí en su Facebook. Para toda la racita. Vamos a complacer hasta el instante. Se llama. Se llama. Hasta la cima. Hasta la cima. Si él le dice más o menos así como. Gritos. Dime lo que quieras. De cualquier manera. No daré un paso atrás. No voy a descansar. No es suficiente. Venir constantemente a este corazón. Solo quiere amarte. Solo quiere que lo quieras. Si es pecado, voy a ser un pecador. Pero las alas de tu amor quieren volar. Vamos, chicos, bonito. Hasta la cima del cielo. Por tu amor. Aunque me cueste la vida. Hasta la cima del cielo. Llegaré. Voy a robar de tu vida. Ese amor. Ese amor. Hasta la cima del cielo. Por tu amor. Por tu amor. Aunque me cueste la vida. Hasta la cima del cielo. Llegaré. Voy a robar de tu vida. Ese amor. Ese amor. Ese amor. Hoy no más, compañero. Fara, fara. Fara, fara. Fara, fara. Ay, que va complaciendo. Hasta la valla de Texas. Nos vamos. Algo intenso, compañero. Están pidiendo. Claro que sí. Vamos a complaceros. Saludos a mi compadre Ángel Treviño. Mi compadre Ray Martínez. Eduardo Rojas. Saludos a Viri. Viri Briones. A Mary. A toda la racita, mi compadre. Chuyito. ¿Dónde anda, mi compadre? Más o menos. Más o menos. Así, compadre. Tres, más. Más o menos. Más o menos. Porque ya no quiero verte. Fuiste infiel. Por eso te abandono. Estoy fiel de su corazón. No las perdono. Te voy a presentar. ¿Por quién te voy a cambiar? ¿Por quién te voy a cambiar? Tú la conoces. Tienes tu mismo color. Casi se parece a ti. Casi tu misma cara. Se apellida. Se apellida. Igual. Casi son igual. Vive en donde mismo. Sáca tu corazón. ¿Por quién te voy a cambiar? Adivinalo, mi amor. Te voy a presentar. ¿Por quién te voy a cambiar? Adivina. Tú la conoces. Tú la conoces. Tienes tu mismo color. Casi se parece a ti. Casi tu misma cara. Se apellida. Igual. Casi son igual. Vive en donde mismo. Sáca tu de conclusión. ¿Por quién te voy a cambiar? Adivinalo, mi amor. Adivinalo, mi amor. Adivinalo, mi amor. Adivinalo, mi amor. Volaron cuatro palomas por toditas las ciudades. Hoy por ser su cumpleaños le deseamos felicidades. Con jazmines y flores este día voy a adornar. Hoy por ser su cumpleaños le venimos a cantar. Hoy quedó para Mary. Muchas felicidades. Que sigan cumpliendo muchos años más de parte de sus amigos de Farah Farah Time. Eso, fuerte aplausos. Vamos a complacerlos con algo que viene en el más reciente material de Farah Farah Time, compadito. Algo rancherito. Se llama, se llama con olor, con olor a hierba y dice más o menos, más o menos así. Hasta Michoacán nos vamos, compadre. No te salgas de mis brazos, sigue echada así en la hierba. Quiero amarte paso a paso, recorrerte como hiedra. No te salgas de mi brazo, que mis brazos son de pena. Quiero que por fin mis manos, hoy de ti se queden llenas. Cuando el sol se esté ocultando y en tus ojos ríen las estrellas. Y en mi espalda sienta el frío, de la oscura noche que se acerca. Yo te soltaré despacio, de mis manos, ya sin fuerza. Te sacudirás el pelo, para que jamás nadie lo sepa. Nos tiremos con el alma y con el cuerpo con olor a hierba. Cuando te canse de buscar otros amores, recordarás que despreciaste mi pasión. Ven a mis brazos, que te esperan sin rencores. Tristecido y desolado corazón. Yo no me canso de decirte que te quiero. Que mi cariño es la razón de mi existir. Porque te empeñas en matar mi amor sincero. Porque no vienes a calmar y a mí sufrir. Amor que nace en el alma, jamás se puede olvidar. Por ti perdí. Por ti perdí yo la calma. Lo siento al instante, esa bonita, esa bonita canción de los cajetes de Linares. Saludos a Tijuana, compadritos. Seguimos avanzando. Seguimos avanzando. Saludos a mi compadre Roberto, desde Ensenada, Baja California. Está viendo el viejo. Mi compadre Jesús Lozano dice, yo tocaba rock y desde que los vi en Sagar, ahora le estoy dando duro al acordeón. Hoy nomás, compadre. Que bueno, compadre. Saludos a mi compadre Abel. Muchas gracias por la inspiración, puro Faro Faro Time. Muchas gracias a usted, compadre. Es un honor que nos diga eso, la verdad. Hacer promoción de una vez, compadre. Cede la Academy. Aquí enseñamos acordeón también, por si le interesa, mi compadre. Taller, finaciones. Finaciones. Clases de acordeón, mi compadre. Clases de acordeón. Qué mejor maestro que mi compadre Carlos Leal, una institución. Gracias, gracias, viejo. Que es acordeonista de Grupo Intenso. Tres años con Grupo Intenso. Así es, viejo. Tres años con Grupo Intenso. Cinco años con la firma, compadre. Cinco años con la firma, anduvimos. Un añito con Larry Hernández. Este... Y ahora ya... Y ahora actualmente con el proyecto este... Para Faro Time, compadre. Dejarnos leer. Gracias, gracias a todos por su apoyo. Vamos a echarle otra rolita porque ya llegaron nuestros invitados, compadre. Vamos a echarle otra rolita. Alguna cumbita que estaban pidiendo. Algo del recuerdo. Algo de Arnulfo Jr. Se llama Con Tus Ansias, Con Tus Ansias de Amar. Y dice más o menos así, compadre. Por tus ansias de amar, has mentido. Por tus ansias de amar, has mentido. Por tus ansias de amar, has mentido. Y ya, por qué me mentiste, diciendo que era mayor de edad. Y contigo querías estar. Mira, hasta dónde has llegado. Te he convertido en una mujer. Ahora la niña quedó atrás. Por tus ansias de amar, por tus ansias de amar. Ya no habrá marcha atrás, mi linda chiquilla. Tienes que afrontar esa realidad. Ya la niña mimada quedó atrás. Farah, Farah Time. Farah, Farah Time. Ya va. Ya llegaron nuestros invitados. Comparito, fuerte el aplauso. Compares de funcionarios. Pásele, pásele, comparito. Fuerte el aplauso. Acomódese, comódese a los barridos viejón. Compares, Pablo. Excelente acordeonista aquí de Monterrey, mi compadre. Mira nomás. Compares, toca todo. Está la viruela. ¿Qué más toca, mi compadre? Así. Vamos a echarles unas cancioncitas con mis compadres. Agarra ese micrófono, compadre. Este lado yo lo voy a acompañar aquí con la batería. Saluden al público, compadito. Tiene muchos amigos aquí que también lo están viendo de su página. Para que lo sigan en sus redes sociales. Grupo Funcionarios en el Facebook, ¿verdad? Grupo Funcionarios ahí en Facebook, en Instagram también. Grupo Funcionarios. Ahí para que nos siga toda la raza. Saludos a toda la raza de mi compadre Carlos Leal. Farah, Farah Time, mi compadre Dani, mi compadre Paco. Y gracias por invitarnos, compadre. Aquí estamos un ratito compartiendo con ustedes. No, al contrario. Muchas gracias a ustedes por su tiempo, compadrito. Y aquí que vamos a estar complaciendo a todos. A toda la raza que nos está viendo aquí en la página de Farah, Farah Time. Y en el Instagram también todas las racitas que nos está viendo a este lado, compadrito. ¡Hoy no más! ¡Hoy no más! Y pronto se le olvidó que andábamos de panderos. Así en tiempos que brilló ganándonos el miedo, traicionando a la nación. ¡Hoy no más! 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 Vamos para seis Seis señotes, hoy no más En septiembre del 2013 Y pues ahí estamos echándole ganas Ahí traemos ya también por Spotify Algunas canciones que grabamos Traemos proyectos De grabar más canciones Próximamente ahí va a ir apareciendo Todo por las redes sociales Para que estén pendientes y nos sigan Grupo Funcionarios, Instagram y Facebook Claro que sí, para toda la risa del Instagram Que está aquí de este lado, compadito Grupo Funcionarios, para que lo sigan Y le den su follow Ahí están pidiendo la mentira, un desengaño La mentira, compadito Ah, del recuerdo, esa mentira está buena, compadito Vamos a echarla, esa mentira Vámonos, se llama la mentira Funcionarios y Farah Farah está en mí Dice La mentira, que a ti te dijeron La mentira, que a ti te dijeron Nos ha separado Seguro que no es verdad Tú te fuiste, no dijiste nada Eso es sin razón Y dejaste en mí, que a ti te dijeron Y dejaste enamorado a mi corazón Algún día, que a ti te dijeron Juro que no es verdad Juro que no es verdad ¡Eso! ¡Felicita, la buena! Funcionarios Te fuiste, no dijiste nada Eso es sin razón Y dejaste enamorado a mi corazón Algún día, que a ti te dijeron Juro que no es verdad La mentira, que a ti te dijeron Juro que no es verdad La mentira, que a ti te dijeron Juro que no es verdad Fue del aplauso ¡Qué bárbaro! ¡Puras caras! Y ahora te aplaudiendo aquí la raza mi comadre Vivi Toda la raza Mi compadre Jorge Rocha Eduardo Rojas Mi mamá Angélica Bely Saludos hasta San Nicolás de los Garza Comparito Mi compadre Iván Héctor Uribe Saludos a toda la racista que se está conectando Ahí está, están pidiendo varias, están pidiendo Eres mi droga, compadre, están pidiendo De las que mi compadre trae bien Mi moquero las trae mi compadre, Pablo Es su especialidad, compadrito Están pidiendo el espejo también A los señores Relámpagos del Norte El espejo de Ramón, ahorita lo aventamos A los Ramón Michimicha, mi compadre ¿Por qué te di mi corazón, compadre? Un rulón ese Así sale Desgraciado Esas son de las caras, compadre Funcionarios, aquí en Monterrey La canta, porque otro grupo no la trae Ni otro farafara, ni otro grupo Nada, mis compadres De las viejitas, compadre De las viejitas, claro que sí, compadrito Vas a aventar el bass, mi compadre Mi compadre Dani Con el bass eléctrico Y dice más o menos Más o menos Claro que sí, compadrito Como empezó mi amor Por ti No sé, no sé Eso que me enamoré De ti, de ti Solo sé que me acostumbré A tu forma de vivir A tus ojos y a tu voz A lo que me hace sentir Sin guardar la verdad para mí A ti, por de mí Que te rompes en el corazón Y te creí Y te creí Y no sé cómo frenar A este amor que crece más A este loco corazón Que no es feliz si tú no estás ¿Por qué te rompes en el corazón? Sin ponerte en condición ¿Por qué creí que me querías Y me guías? ¿Por qué no hay nadie Quien se entregue como yo Con tanto amor? ¿Por qué te di mi corazón? ¿Por qué te rompes en el corazón? ¿Por qué te rompes en el corazón? ¿Por qué no hay nadie Sin guardar la verdad para mí Sin guardar la verdad para mí Y no sé cómo frenar A este amor que crece más A este loco corazón Que no es feliz si tú no estás ¿Por qué te di mi corazón? Sin ponerte en condición Y creí que me querías y fingías Porque no hay nadie quien se entregue como yo con tanto amor ¿Qué te di mi corazón? No hay nadie quien se entregue como yo con tanto amor Yo he sido, cuando miro tus lindos ojos de su maldito Si tú supieras cuando te tengo entre mis brazos Mucho disfruto de tus caricias y tus encantos Nada me importa lo que me digan Si yo te quiero, si yo te amo Por eso grito a todo el mundo Que tú eres mi tesoro No le dejes caer tanto la uña, compadre Sobrecito y dice más o menos así, compadre Rudeada de amigas La tarde que frente a ti pasaba Con tristeza oí que me decían Que baja está cayendo tu mirada Yo sé que mi cariño has despreciado Mil hombres te ofrecen su riqueza Yo solo un corazón casi postrero Porque yo estoy hundido en la pobreza Las nubes por el cielo van llorando Las aves van cantando mi tristeza Solo tú de mí ya ni te acuerdas Porque yo estoy hundido en la pobreza Solo tú de mí ya ni te acuerdas Porque yo estoy hundido en la pobreza Ay, con esa bonita canción para todos Están tomando, compaditos Salucita a la buena hoy miércoles Fara Fara Time Y funcionarios, seguimos avanzando Y complaciendo al instante ¿Cuál lo te están pidiendo, compadito? A ver... Para que vean que es completamente en vivo Se le chingó una cuerda a mi compadre Paquito Rebajadores a mi compadre Dani, ni modo Le va a tocar el fin de semana, rebajadores Ahorita Garza están pidiendo Como siempre nos la piden Claro que sí, ahorita lo vamos a complacer Muchas gracias, Ana Saludos cordiales desde Puebla Hoy nomás, saludos hasta en Senada también, compadito Vamos a complacerlos con la pulca y dale, compadito A ver qué tal, qué tal sale Más o menos, sí, compadito Más o menos, sí, compadito Saludos Vamos a hostig, Texas Fara Fara Time ¡Gracias! 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 ¡Eso! ¡Ay fuera Musik, dale cobrito! Esas pulkas caras que no cualquier acordeonista las toca. ¡Mua vает! Solo porque no llegué a tiempo a la cinta de ayer Voy a ignorar estos caprichos, dices que ya no me quiere de verdad Otra vez el mismo cuento, no diré que me arrepiento Tú te pedirás herida, pero me perdonarás Nos amamos tanto que lo nuestro no puede acabar Tú rompiendo mis defectos y yo luchando por cambiar Estoy hecho en medida que has dado luz a mi vida Nuestro amor es tan perfecto que no puede terminar Si tú no puedes vivir tu vida pero sin mí, yo soy tu muerte mental Si tú no puedo pensar, de vez en cuando es normal Discutir o pelear, pero acabamos viviendo No lo pasé la intimidad, tú necesitas de mí Yo no respiro sin ti, nacemos tal para cual No lo podemos negar, somos los locos de acá Y desde la oscuridad y amanecemos rendidos Cansados de tanto amar Somos mitad y mitad Ahí quedó compañero Algo que está haciendo el grupo pesado Y dice más o menos En la compañero dice más o menos Más o menos así, es Chelevejón ¡Salcita! Esta noche tú vendrás Porque me quieres todavía Porque a pesar de lo que diga Amor igual lo encontrará Y sin ella no podrás Sentir amor porque la vida Es el despecho a la mentira Es lo que nunca sentirás Ser feliz te faltan besos Y en otros lagos no hallarás Por eso es que si yo te espero Es porque sé que volverás Esta noche tú vendrás Porque me quieres todavía Porque a pesar de lo que digas Amor igual lo encontrarás Saludos para el profe Raciel Saludos Trini Cuevas Seguimos con otro coperito A los invasores Si ama Si ama aguanta Aguanta corazón y dice más o menos Así la vemos Dice Aguanta corazón no seas cobarde Si te tienes que ausentar Que sea por Dios No olvides que por lejos que te vayas No sufre solo tú Si no nos dos Yo sé que te pegaron Y me enfuerte Yo sé que es muy profundo tu dolor Gente malda Quiere profundamente Ahora pagas el precio del amor Si te aguantas como yo te lo he pedido Y que nunca la dejes de adorar Te prometo que ya nunca la dejamos Donde quiera que de ir Le deje vaya Con amorcito mío Y nada la quiero compañero Me puse a buscar un letrero A la casa humilde pero honrada Que te di En el solo dice se vende Porque ya no quiero acordarme de ti Apenas lo había colgado Llegó un comprador a mi lado Venía dispuesto a tratar Le dije la vendo barata Porque en ella me engaño la ingrata Que no supo nunca mi amor apreciar Vi que su mirada reflejaba miedo No me dijo nada Se guardó el dinero Dio la media vuelta Y oí que decía Igual que la mía Igual que la mía Ni dada la quiero Ay, acabo complaciendo Al instante Comparito con algo Los invasores Un remix que lamentamos Dice Conparo Roberto Otra vez que empecé con algo Están pidiendo a los parentes Una palomita blanca De piquito colorado Ayer yo la vi llorando En las cumbres de un guayabo ¿Sí, cómo hace? Borroco Borroco Le cantaba el palomito Borroco Borroco Y se volví en el sol Milito Bueno, que sí Vamos a escuchar a cinco voces, compañero Un saludo a todos los cadenas A todos los cadenas Del mero guerrero también Son los vámonos originales El sabor Y se le pongo Y se le pongo De la capa Lumita vuela Vuela por esa pradera Que ahí estaré esperando Aunque de dolor De muero Borroco Borroco Me cantaba el palomito Borroco Borroco Que volvieras un milito Seguimos con otro compañero Vamos a complacer con algo De Carlos y José Vamos a ver qué tal sale Algo Tenemos preparado para ustedes En tono En tono de mí Y dice más o menos Más o menos Así que Amigos Tuve una novia A la edad de 14 años Era muy joven Le faltaba la experiencia Ella me dijo Señor, le tengo vergüenza Va a decirle la verdad Vaya se venga mañana Pa' decirle la verdad ¿Qué señas tiene su piquito de oro Su piquito de oro Y sus alitas Las tiene sobredorada Aquí en mi pecho Su presión venga clavada Su presión venga clavada Vuela palomita Acorrócate a dormir Y seguimos con otra Comparito Vamos a enviarle Se llama Se llama lo lindo de ti Comparito En tono de mi bemol Y dice más o menos Más o menos Así compadre Te extraño mucho Me hace falta No tengo a quien Acariciar Si no es a ti El tiempo es lejos Quiso adorarte Y yo mismo comprendí Lo que te quiero Lo lindo de ti Es que me sabes querer Lo bueno de ti Es que me haces comprender Me hiciste saber Que tu amor es muy lindo Y muy puro Que si me faltas tú Mi vida sería un martirio sin ti Si el amor que tú tienes Este amor te anda Y te dicen cosas Que a ti no te gusta No te olvides Que siempre en ti yo pienso Si el amor te pierdo Cariño da mi ojo Si te encuentras Y triste a medianoche Este amor que llega Y nunca llega No te olvides Que siempre en ti yo pienso Si él lo quiere Si él lo quiere Tu cariño Dámelo Dámelo, 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 si él lo quiere, tu cariño, dámelo Dámelo, 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 si él lo quiere, tu cariño, dámelo Dámelo, dámelo, si él lo quiere, tu cariño, dámelo Dámelo, 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 dámelo Si él no quiere tu cariño, dámelo Y así fue lo que me lavó en mi corazón Luego lo que nació fue y me dejó Un oído desapareció Todos a compartir, todos a compartir, racita Un oído voló Si la esperanza de que volviera Si la esperanza de que volviera Porque se fue y me hicieron mi adiós Ay golondrina, dime que vuelves Junto a mi lado, tarde o temprano Ay golondrina, dime que vuelves Cuando regrese de nuevo el verano ¡Voy del aplauso! ¡Voy del aplauso! ¡Eso es que va! Un remix, algo de Ramón Ayala, coparito Que están pidiendo ¿Qué dice más o menos así, coparito? Un, dos, tres Disculpe usted No quiero molestarlo Es necesario decirle unas palabras Yo sé muy bien que hoy camina de su mano Igual que hace un año Ella nació conmigo Le voy a aconsejar Del modo más amable Y creo indispensable Decirle algunas cosas No quiero que le pase Lo que pasó conmigo Dios te pierde el cielo Hoy que lo ha conseguido Le gusta mucho que le lleven serenata Que la despierten con un beso en las mañanas Que le regalen una hermosa rosa roja Ese detalle es el que más la vuelve loca Más nunca dore de su amor No es de esperarse Ella es más fiel de lo que puede imaginarse Que nunca cruce por su mente traicionada Eso, mi amigo Eso la mata Me voy a aconsejar Del modo más amable Y creo dispensable Decirle unas palabras No quiero que le pase Lo que pasó conmigo Ni que usted pierda el cielo Hoy que lo ha conseguido ¡Cúchale funcionarios! Le gusta mucho que le lleven serenata Que la despierten con un beso en las mañanas Que le regalen una hermosa rosa roja Ese detalle es el que más la vuelve loca Nunca dure de su amor No es de esperarse Ella es más fiel de lo que puede imaginarse Que nunca cruce por su mente traicionada Eso, mi amigo Eso la mata Ay, que va complaciendo Disculpe usted Toda la racita Gracias, gracias Funcionarios Y fara fara time, compañito Ya casi estamos En la recta final, compañito Muchas gracias por habernos acompañado Un fuerte aplauso A los funcionarios, compañito Que va a ver Pero no se van a ir De aquí, compañito Hasta que toquen otra De intocable Me estás pidiendo, compañito ¿Cuál está la buena, compañito? La que quieran Hoy nomás Ni modo que no se la sepa El viejón Señor Dios Abrazado un poste Adiós amor Me voy, amor Libro abierto Está pidiendo a mi compadre Roberto Vamos a darle un pedacito Libro abierto, compañito A toda la racita Que le guste esos boleros Boleros del recuerdo Sí ama Libro abierto Solicito y dice más o menos así Salucito, compañito Dice el de mí Que yo he sido un libro abierto Donde mucha gente ha escrito No hagas caso, nada es cierto En blanco está Nadie supo escribir nada No dejaron ni una huella A nadie le importaba nada Me importas tú Tú sí escribes muy bonito Para ti soy libro abierto Escribe en mí, te necesito Escribe en mí, te necesito Escribe en mí, te necesito Ay, qué beso bonito Bolero del recuerdo, compañito Como mi compadre Roberto Estamos casi en la recta final Muchas gracias a toda la gente Que se conectó Y que compartió esta publicación Como todos los miércoles Farfar Atayo en vivo Complaciendo con tu ocasión favorita Con invitados especiales Esta vez les tocó a mis compadres El grupo funcionarios Muchas gracias Muchas gracias, compañito Por habernos acompañado ¿Con cuál nos vamos, compañito? Antes que nada Como para la invitación Por invitarnos Gracias Gracias por invitarnos a ustedes Que ustedes ya tienen sus seguidores Y están compartiendo aquí con nosotros Muchas gracias Claro que sí Y lo van a seguir en sus redes sociales Vas a ver, compañito La gente que nos está viendo ahorita Para que lo sigan en las redes sociales ¿Cómo están, compañito? En el Instagram también ¿Cómo están en el Instagram? Como grupo funcionarios Tenemos GPO funcionarios Y en Facebook Grupo funcionarios Ahí estamos Para que nos siga toda la raza Y esté pendiente De lo más nuevo de funcionarios Así es, compañito Ya tienen varios temas Ahí también en Spotify En todo Google Play En todas las plataformas digitales Para que lo sigan En todas las redes sociales A toda la racita de lista Saludos Y toda la racita del Facebook Saludos a mi compadre Abel Hasta San José Y Turbiego Y Guanajuato También Laurita Garza, compañito Ahorita la vamos a compraser Con Laurita Garza Algo intocable ¿Cuál estará buena, compañito? Un desengaño, compañito Un desengaño Esos boleros de recuerdo Sí, ama Un desengaño Y saludcita a la buena, compañito Y dice Vájese para este lado Vájese para este lado Pero bailando, bailando, compañito So, 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 so Se llama Un desengaño Y dice Más o menos Más o menos Un desengaño Uno es morir y serás Porque mi vida es toda tuya Estoy consciente de la verdad Tu fracasas en explicar Que te impartía tu amor La vida es fuerte Y al final sabrás Que si te quieren Ya ganaste Si tu cariño se acabó Estoy tranquilo, corazón Al fin que nunca comenzó Ya de mi parte Ya de mi parte no hay rencores Pero mi vida es toda tuya Y mi parte no hay rencores Vale, neto Y ahora Estoy consciente de lo que haces Pero mi vida es toda tuya La vida es corta y al final sabrás Que si te quieren ya ganaste Tu cariño se acabó Estoy tranquilo corazón Al fin que nunca comenzó Un desingallo no es morir Vamos a despedirnos con una canción Algo de más reciente material de Farah Farah Time Para todos los mandilones Vamos a enviarles esa cumbita Se llama el mandilón y dice más o menos Con esta canción nos despedimos Y dice más o menos Más o menos así como en él Farah Farah Time Que tiene en tus ojitos Que no quiere mirar Que tiene en tu boquita Que no quiere besar Recuerdo que hace tiempo hacías todo por mí Ahora con los años eso me toca a mí Desde que te levantas Tienes muy mal humor Te pido desayuno Tú me dices que no Que lo que está pasando Dímelo por favor Cuando voy al trabajo Tú no me haces mi no Y dónde quedo yo Ya ni me pelas La mamá de la noche es que no vio la acera Fui con mis amigos a ver un partido Tú te enojas mucho y siempre es conmigo El caso es que siempre te doy la razón Mis amigos dicen que soy maldino Porque mi mancha está muy tapado Lago la comida y hasta saco al perro Yo llevo a los niños al kinergadre Me voy a trabajar Y digo hasta la tarde No puedo soportar todo ese desastre Lo único que no aguanto Es lavar los trases Desde que te levantas Tienes muy mal humor Te pido desayuno Tú me dices que no Que lo que está pasando Dímelo por favor Cuando voy al trabajo Tú no me haces mi no Y dónde quedo yo Ya ni me pelas La mamá de la noche es que no vio la acera Fui con mis amigos a ver un partido Tú te enojas mucho y siempre es conmigo El caso es que siempre te doy la razón Mis amigos dicen que soy maldino Nomás porque plancha y taco y trapeo Hago la comida y hasta saco al perro Yo llevo a los niños al kinergadre Me voy a trabajar Y digo hasta la tarde No puedo soportar todo ese desastre Lo único que no aguanto Es lavar los trastes Es lavar los trastes ¿Nos vamos? Saluditos para Paratime Grupo funcionarios Muchas gracias compadito Váganse para acá compadito Para que se despida Toda la racita Muchas gracias a todos Por haberse conectado Ya tenemos 29 Gracias Despídense a la racita compadito Saludos a todos Muchas gracias por haberse conectado Compadito Gracias otra vez compadito Compadito Pablo Muchas gracias Muchas gracias a todos Y hasta la próxima Eso compadito Puras caras Avento del viejón Saludos Compadito 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 Hasta encenada Hasta encenada Compadito A toda la gente Y a todos los que nos están viendo De todos los lugares De toda la república De la unión americana Saludos Y nos vemos Claro que sí El siguiente miércoles Tenemos sorpresas Toparadas para ustedes Claro que sí compadito Saludos Con permiso Y puro Puro Gracias por todo Con permiso Y puro Fara Fara Time Saludos Saludos a toda la raza también Feliz era Paz descanse Nuestro amor